En un lugar escondido Lo último que contestaba Quiero que bajes las manos De este mundo te retiras Queriéndose trapar el cuello Suplicaba por su vida Le contestó el encapuchado Después la sangre corría Esto le va a suceder A todos en contra nosotros Abrazando su cabeza En charco de sangre tirado El terreno es controlado Por el Chapo y su compa Mayo Y que sigan cayendo los contras Hay que seguir trabajando Ahí le va a pasar la raza de Culiacán Los antras andan al tiro También el compa Manuel El macho anda bien armado El gobierno anda atrás de él Todos son Comando X Patrullando Culiacán Protegidos por el M También el Chapo Guzmán La tuna va a diraguato Tierra que me vio nacer Seguidos se ven reportes Hablando de mi poder Se van a quedar mirando No me van a reconocer El cartel sigue activo Desde la sierra vigilado Los billetes siguen rolando Y a diario los decapitados Si no aguantan No se metan En los negocios pesados No se me va a pasar Contra El res